¿Qué golpazo recibió esta mujer de unos 55 años de edad sobre Cuauhtémoc, exactamente a la estación Doctor Galvez del Metrobús? Es la colonia Roma, a decir de algunas personas, esta mujer se atravesó sin fijarse, venía el Metrobús y la atropelló. ¡Qué golpazo! Quedó ahí tirada, tenía la cabeza ensangrentada, llegaron los elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, pidieron apoyo rápidamente de la gente de Lerum, y así es como llegó la ambulancia y los paramédicos para poder apoyar a esta mujer. Estaban trabajando los servicios de emergencia sobre el carril de alta velocidad de extrema izquierda, y por supuesto las marucas, las patrullas de los elementos de tránsito de la Policía Capitalina, pues cerraban estos carriles para evitar algún otro accidente. Mucha gente observaba lo que sucedía, era una situación importante. Estaba bajando en Lerum, atendiendo a esta mujer que fue atropellada por el Metrobús. Le está saliendo bastante sangre de la cabeza, es un golpazo el que recibió. Estaba trabajando sobre Cuauhteno, está trabajando Lerum, y por supuesto elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí estamos trabajando con ellos. Por fortuna y pese al aparatoso de este accidente, la mujer pues iba estabilizada, y también los elementos de Lerum, de la Escuela de Urgencias Médicas, me comentaron que no estaba en riesgo de su vida, pero que la tenían que llevar a un hospital para tomarle radiografías, tomografías. En fin, esperemos que esta mujer se recupere. La gente ayudó a Lerum, ayudó a la policía, y por supuesto pues fue llevada y estabilizada ya en la área de urgencias de un hospital. Ahí vemos cómo está maniobrando el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para ingresarla a esta ambulancia y posteriormente, de manera más que inmediata, llevársela a un hospital. El Metrobús tenía que driblar toda esta zona donde estaban trabajando los servicios de emergencia para poder llegar a la estación. El chofer de este Metrobús fue detenido y enviado a la agencia del Ministerio Público para deslindar las responsabilidades y por supuesto tomaron datos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por fortuna, bueno, fue rápido el actuar de todas estas autoridades. Yo creo que pasaron 35 minutos y se retiraron todos los vehículos de emergencia y por supuesto continuó todo de manera normal, el Metrobús dando el servicio normal y bueno, por supuesto, los elementos de la policía llamaron a la familia de esta mujer para avisarles que había sido atropellada, que tenía un golpazo en la cabeza pero que por fortuna no estaba en riesgo de su vida. Soy Jorge el Diablo Becerril, queridos amigos, nos vemos en la calle, al tiro en YouTube. Muchas gracias.